Hola gente, bienvenidos a un nuevo videito para el canal, les comento que estoy sin nafta, tengo la moto en reserva, me queda muy poca nafta, así que estoy yendo a cargar y no se si llegamos, la verdad que estoy en duda si llega la estacion de servicio o no, vamos a ver si llegamos, ojalá que si, ni gana de caminar con la moto a tiro. Hoy tengo un videito especial, no es Willy ni nada de eso, hoy le voy a estar poniendo un escapecito nuevo al titán que me regalaron, ahí la gente J King me mandó un escape para que pruebe, la verdad que el escape es una joyita, este video ya lo había grabado, pero como recuerdan el video anterior, perdí la tarjeta de memoria, me la robaron, la perdí, no se que me pasó ahí, hoy lo voy a estar poniendo de vuelta, lo voy a estar grabando y se lo voy a estar mostrando a ustedes para que vean la joyita de escape, la verdad que es un escape muy lindo, voy a estar dejando el Instagram de de J King, el que hace lo de escape abajo de la descripción para que lo vayan a seguir, la verdad que es muy recomendable el escape, andan muy lindo, suena hermoso y la estética que le da a la moto es muy buena, así que bueno, a ver si yo a la estacion de servicio estoy ya cerca, estoy a una 4 cuadras, 5, creo que nos vamos a tener que caminar hoy, ya estamos cerca de los 100.000 suscriptores, la verdad que es una banda, no lo puedo creer, es genial, la verdad que seamos tantos, nafta, nafta, necesito nafta un cuelgue y llegame a la estación de servicio, no me quede sin nafta hola, como va, echarme 300, si gracias gracias ahora si loco, tenemos nafta bueno gente, acá ya estamos con el Titan, lo estoy grabando en día diferente porque ayer se me complicó un montón, y bueno, hoy si le vamos a estar cambiando el escape al Titan, este es el escapecito, ya está quemado obvio porque ya lo estuve usando, pero sigue impecable, la verdad con un escape muy lindo, la calco no se quemó y eso que le di mucho uso, está impecable, miren esa cintura, la curva agajos, la verdad que es un hermoso escape como suena, ahora van a ver, acá ya tengo las herramientas, y vamos a empezar a sacar el escape y después voy a estar lavando la moto, porque obviamente si la lavo ahora, después voy a cambiar el escape y la voy a volver a ensuciar, así que primero cambio el escape, lavo la moto y vamos a salir a dar una vueltita para probarlo ahora si, ya acabo de sacar el escape original por suerte este es mucho mariviano vamos a estar poniendo el de J. King que hermosura, la verdad que estoy enamorado de este escape yo junta acá en el escape no le pongo, le estoy poniendo pegamento, la verdad que me funciona muy bien, no falla nunca así que le pongo un poco de pegamento y lo pongo sin juntar más en total no sopla nada, ya estuve probando bastante, así que es muy efectivo la verdad que es bastante complicado hacer todo con una mano, ya me voy a comprar un trípode, tranquilos, ya se viene el trípode ahí está, si, si, lo calzamos ahí ponemos esto por acá, para que no se me salga, y ahora si ponemos la abrida ahí está, y ahora solamente hay que apretar bueno, listo gente, le damos el último retoque acá adelante y acá listo bueno, ahora si, ya con el escape puesto la voy a prender para que escuchen como suena un poco nomás, porque la verdad que es de siesta y me van a echar los vecinos ahí quedó, la verdad que me encanta, miren esa curva, esa soldadura impecable el escape, recuerden ir al Instagram, que lo voy a estar dejando abajo y síganlo y ponganle me gusta a la foto, la verdad que es un escape muy lindo, hermoso 100% artesanal hoy vamos a probar a ver que tal suena un poco nomás, porque me van a echar los vecinos ahí tenemos, ahora si, la voy a estar lavando y después si vamos a estar saliendo a dar una vueltita a ver que tal anda vamos a ir a dar una vuelta ahí vamos a ir a dar una vueltita suena o no el titán acá estamos grabando que opinión da del escape? anda la patita, está sensible la patita la patita mata ako A A A A Gracias por ver el video. Acá estamos gente, acabo de terminar el aval Titan, ahí quedó el escape puesto, ahora vamos a dar una vueltita, llegó Bruno, estamos así de acá lavando la moto, este escroto que me pintó la moto, y acá está el wey de Luchi, miren lo que le hizo el wey, llantas amarillas, las calcos, flama quedó el wey. Ahora vamos a probar el Titan, una vueltita con el escape, ahora cuando Marciel termine de limpiar la moto, comenten que les pareció, a mi me encantó, quedó flama. Ahora vamos a dar una vueltita, vamos a hacer una tiradita con Marciel, vamos a probar el escape, a ver con Marciel, acá está el escape, acá está Marciel. Eh? Ok. Ok. Ahí, en la tiradita contra Marciel, una pequeña demostración del escape como anda, anda muy bien. Está bien, ya hemos en cuarta colgando. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se eleva? ¿Eh? ¿Qué nave? Colgala de nuevo. Ah, ¿qué te la colgai? Ese, igual, ese escape no tenía, tenía un RR. Sí, tenía un RR. Sonaba, rey, ¿cómo ocupaba con el RR? Esta 2005 igual, rey vieja. Sí, pero está flama. ¿Vos la pintaste así? No, aquel, el de la moto aquella. Sí, cuando la compré estaba envuelta, bro. ¿Estás orgullosa de tener el taladro? Sí, sí, bro. Yo llevo tiempo y trabajo, pero quedo, bro. Sí, ¿no? Vale la pena. Pero no tiene comparaciones. Sí, creo que se ha quedado un toque. ¿Qué le ha quedado un toque?!